Ya vamos a comenzar. Entonces la idea en la ayudantía de hoy es ver un poco cómo hacer la multiplicación de matrices por bloque, que era la tarea 1, y en la tarea 2 hay que tener que hacerla en paralelo. Vamos a ver principalmente cómo la operación de la matriz y los algoritmos para multiplicar y no la parte como de guardarla en el archivo ni leerlo en el archivo. Entonces para empezar, esto se podría hacer de varias formas. En mi caso voy a crear un tipo de dato de matriz, o matriz en inglés, que va a contener un tipo de dato A. Y esto va a tener un constructor de matriz. Y va a tener una lista doble de este tipo de dato A. Bueno, y obviamente queremos que se pueda mostrar para poder ver después qué es lo que estamos haciendo. Aquí esto se podría trabajar como una matriz, como una lista de listos, o simplemente como un solo arreglo, que en row mayor o column mayor guardado de distintas formas. A mí me parece más cómodo trabajar con una lista de listos, porque es más fácil como tomar una lista y trabajar con eso, y no es tan necesario tener que empezar a fijarse en los índices en los que están cada matriz. Sigue siendo necesario hacerlo para varias funciones, pero hay muchas cosas que se pueden hacer como simplemente con una operación sobre una lista, sin preocuparse de que sean los índices correctos, porque ya va a estar como separado. Bueno, entonces tenemos esta matriz, y otra cosa que le vamos a agregar son dos enteros para las dimensiones. Entonces la idea es que sea una matriz donde tenga como el tamaño en N, el tamaño en M, y aquí una lista doble con los elementos. También para comenzar vamos a hacer como unas funciones para que sea como más fácil obtener esos valores. Entonces tenemos unidad N, y ahora recibo una matriz A, retorno un entero, y ya TN de una matriz NM con alguna lista doble nos va a retornar N, vamos a hacer lo mismo para el M, y ahora tenemos que empezar como a ver las funciones para multiplicarlas. Bueno, lo primero que tenemos que tener es una función de multiplicación de matrices normales, que va a ser como el caso base para el algoritmo por bloques. Entonces esto se podría generalizar después, pero por ahora vamos a tener solo matrices de enteros. Entonces la idea de esto es que recibe dos matrices de enteros, y nos retorna una tercera motriz, que es la multiplicación de ambos. Esto, otra vez, como se puede hacer de varias formas. A mí me gusta hacerlo con recursión de listas. Entonces, vamos a tener una matriz, queremos devolver una matriz de M por N, donde tenemos que M es el tamaño en N de A. Vamos a tener también un K, porque las matrices no necesariamente son cuadradas. Entonces cuando uno hace una multiplicación de matrices, se tiene como tres tamaños, M, K, N, y el resultado es de M por N. Este va a ser GetM de A y N va a ser GetM de B. Que aquí también nos podemos fijar acá. Si tenemos una matriz como de K por M y la multiplicamos con una de N por K, nuestro resultado va a ser una matriz de N por M. M por K multiplicado por K por N nos da M por K, por N. Y esos son los valores que estamos definiendo acá. Entonces tenemos nuestra... Estamos creando nuestra matriz de tamaño en M por N. Y acá vamos a necesitar una lista doble. Y en la multiplicación de matrices, en la forma en que yo la voy a hacer, es que tenemos esta lista. Y aquí, en esta comprensión de listas, la voy a usar un poco como si fuese un for, como probablemente saben la típica como multiplicación de matrices en un lenguaje imperativo, como for I, no sé, en Python, por ejemplo, sería algo así. 0, N por J por J en range 0, N y por K lo que se hace es como C en la posición y J es igual a A en la posición y J por B en la posición y J y bueno, aquí se inicia como C se inicia en 0 y aquí hay como un más igual entonces lo que yo quiero hacer como mi idea para hacerlo acá en una comprensión de lista puedo usar las comprensiones de lista como para iterar en I en J y en K o sea, N y K y este como última operación incluyendo como desde que se parte el 0 es básicamente un producto punto o sea, tengo tengo una lista con estos números tengo una lista con estos números hago el producto punto entre ambos y me da este resultado entonces esto se puede ver como que tengo las dos listas A como A y D J algo así teniendo en cuenta que una es una fila y el otro una columna y puedo hacer como una especie de multiplicación de vector que esto me retorna una lista y después sumar todos esos números entonces quiero que cada elemento sea la suma de una lista en que cada elemento de esa lista va a ser como A en la posición en la posición y K y ahora sí como A es una matriz y no una lista doble me voy a crear como una función auxiliar para obtener la posición entonces si tenemos una matriz de A tenemos dos enteros queremos retornar el valor A que está en esa posición y tenemos que pos de una matriz de N por M con algunos valores en una lista doble nos retorna como los valores de esa de la matriz en la posición le pasamos también los índices entonces en la posición Y y eso en la posición J ahora vamos a hacer esto para la posición entonces tenemos la matriz A en la posición IJ no IK eso lo multiplicamos con la matriz B en la posición KJ y esto lo hacemos para todo K estoy usando Q porque K lo tengo acá como para el nombre del tamaño del rango entonces Q viene de un arreglo de 0 hasta K menos 1 para tener como para no incluir el K que es el tamaño y se nos sale de la regla entonces tenemos aquí generamos una lista aquí tenemos como esto sería como una especie de lista con la columna de con la fila de A la columna de B que están multiplicados y después con sum sumamos todo eso entonces ahora eso lo queremos repetir para todos los J en el rango 0 hasta N menos 1 y por último para todos los Y en el rango de 0 hasta M menos 1 a ver si no se alcanza el rango ya no no se Entonces ahora podríamos como Hacer un marmul De Como una matriz Digamos que es como una matriz 1 0 0, 1 Que es una matriz de identidad Y la matriz de identidad Hace que sea bastante fácil Ver si está funcionando el algoritmo Tamaño 2 2 Y el resultado es la matriz 1, 2, 3, 4 Que es correcto Porque al multiplicarlo por la matriz de identidad Sigue la misma matriz También voy a aprovechar aquí De crear como una matriz A Que es como Simplemente una Matriz para que después sea como más fácil Probar Entonces esta va a ser Una matriz de identidad de 6x6 Nos vemos en el 1940 de la matriz ... No he dejo ¿Qué es así? No. Pero le touching Pero Sí. Al practicing No. No. Y también voy a crear una matriz B Para poder Y estas son matrices de enteras Y esta matriz quiero que tenga como simplemente los números Desde el 0 hasta el 35 Así que eso es Y por 6 Más J Voy a dar todo J desde 0 a 5 Y eso para todo Y Desprenderá el 0 hasta el 5 también Si una matriz no queda de 6 por 6 Y por ejemplo ahora puedo hacer la multiplicación entre mat A y mat B Y me da lo que es la matriz B Que es como desde 0 hasta 35 Y ahora para empezar a ver como hacerlo por bloque Como lo primero que uno necesita Es poder construir el bloque O sea como poder sacarle como un pedazo a la matriz Entonces voy a hacer como una función Get slice Esta función La idea es que reciba 4 enteros Que es como para representar el rectángulo Que se quiere obtener el bloque También va a recibir la matriz Y va a retornar otra matriz Que va a ser solo el bloque Entonces la idea de esto Es que recibe Un X y un Y Que es como los índices Desde donde va a empezar el bloque Y prefiero tenerlo como YX Y va a recibir como el tamaño del bloque Y El tamaño del bloque X Y nuestra matriz Con N M Y la lista doble con los elementos Y aquí lo que voy a hacer es usar las funciones Drop y Type Si nos fijamos acá Por ejemplo si tenemos como Una lista de Si tenemos esa lista Podemos Primero hacer como Y por ejemplo lo que queremos hacer es como Obtener como el 2 y 3 Lo que podemos hacer es mezclar Drop y Type Que como que tiramos el primer elemento Y después tomamos los otros nodes Entonces aquí la idea sería Usar composición de funciones Type 2 en este caso Con drop 1 Y esto se lo aplicamos a la lista Y nos da el 2 y el 3 Entonces aquí lo que hacemos es como Tirar todos los elementos Los primeros elementos Primero eliminamos los elementos que no nos sirven Y después tomamos los que queremos Y eso lo podemos hacer Lo tendríamos que hacer una vez Como para la matriz en general Y también lo tendríamos que hacer Para cada sub Lista Entonces Para la matriz en general Tenemos lo que tendríamos ahí Drop y Y No al revés Primero el fake Fake Vi Para obtener Como una matriz del tamaño Vi Que es el tamaño del bloque Y Y le eliminamos Los primeros Y elementos Para que nos indique Como donde comienza el bloque Y esto Se lo queremos aplicar A una matriz Pero Donde ya hicimos eso Para cada Para cada fila Y para cada fila Lo podemos hacer con map Y este map Sería Esta misma función Y lo que estamos Detornando Es Una matriz De tamaño Vi por Vx No No Entonces, por ejemplo, la podemos ver como matb nos da como 0, 1, 2, 3. Si quisiésemos como tomar un bloque de 2x2 desde el principio, obtendríamos como el 0, 1 y el 6, 7. Entonces, si hacemos get slice en 0, 0. Y 0, 0 porque tenemos como partida en la posición 0, 0 y de tamaño 2, 2. Y le tengo que pasar la matriz también. Aquí nos pasa el 0, 1 y 6, 7. Entonces, tendríamos ese bloque. Si después quisiésemos como el bloque que está a la derecha de ese, que sería como el 2, 3 y 8, 9. Ese bloque sigue partiendo como en la coordenada y 0, pero ahora parte en x2. Y esto es bx y yx. Y ahora sí. Y ahora sí, nos da el bloque 2, 3, 8, 9. Entonces, como ya tenemos esta función que nos podría ir dando los distintos bloques, que después podemos multiplicar usando esta función de multiplicación de matrices. Y ahora tenemos que ver cómo vamos a hacer el algoritmo para ir tomando los bloques y multiplicar los bloques entre sí. Y la forma que a mí se me ocurre es porque esta multiplicación por bloques se puede pensar como una multiplicación de matrices en la que, como el caso base, es otra multiplicación de matrices. O sea, por ejemplo, aquí estoy como multiplicando una matriz de 2 por 3, no, de 3 por 2 y de 2 por 6, donde cada elemento de esta matriz es una matriz de 3 por 3. Entonces, lo que quiero crear ahora es una matriz de matrices donde la multiplicación de mi matriz general se ejecuta reemplazando aquí, por ejemplo, multiplicación de matrices y después suma de matrices. Entonces, para hacer eso, lo que quiero primero es poder crear una matriz de matrices. Así que voy a hacer una función para eso. que esta función lo que hace es recibir una matriz de tipo A y me va a retornar una matriz que contenga matrices del tipo A. y en esta función que recibo una matriz y también necesito el tamaño de los bloques entonces si tengo el tamaño de bloques BI, BX y una matriz mat de tamaño N por M con los elementos en mat lo que quiero hacer es retornar con una matriz donde el tamaño va a ser M, N partido por BI y M partido en BX y los elementos van a ser una matriz de matrices entonces aquí lo voy a hacer otra vez con comprensión de listas quiero que cada elemento de esta matriz sea una slice de la matriz final entonces voy a usar la función getSlice en las coordenadas IJ de tamaño BI, BX y esto lo quiero hacer para todo J que J en este caso como quiero ir obteniendo los bloques no quiero que recorra toda la matriz como mat sino que quiero que vaya dando saltos y esos saltos son de tamaño BX y tiene que llegar hasta M-1 y hago lo mismo para recorrerla en el otro eje con I que va desde 0 saltando con BI y hasta N-1 entonces ahora y esto es no este retorno no se me olvidó ponerle acá la matriz oye sorry una pregunta en el getSlice es el que te da como los pequeños bloques y te va a dar composiciones de que si tú querías las columnas va a estar el 0-1 siendo el bloque primero el 0 y después el 2 por ejemplo ¿no? ¿Estás preguntando como para obtener una columna entera? claro ah ya es que yo yo no lo estoy viendo como de esa forma porque mi idea es hacer como una multiplicación de matriz y en la multiplicación de matriz como que aquí tengo la columna por la fila entonces después cuando haga esto como que mi idea es tener una matriz de matrices y esa matriz de matrices como que básicamente tengo que modificar un poco esta función ya gracias ya Esto no sé si lo han visto mucho Pero le quiero como Cuando uno como que separa Todo En este caso Puedo usar como Para indicar que todo esto se llame La variable Contenga como todo eso La matriz entera Y puedo después simplemente aquí Usar la variable como En vez de tener que volver a construir la matriz A partir de eso Entonces ahora la idea Voy a hacer un Slice mat En bloques de 2x2 De La matriz B Y acá podemos ver Que tenemos como una matriz de 3x3 Y esa matriz contiene Matrices de 2x2 Que son como los Con los valores de la matriz 0, 1 2, 3 4, 5 Después 6, 7 8, 9 10, 11 Y después pasamos como a las siguientes Filas de la matriz grande Entonces ahora que tenemos Como nuestra matriz Que tenemos una matriz de matrices Podemos pensar como en Una función Para hacer como multiplicación De matrices de matrices Que va a ser muy parecida a esta Me voy a poner mat Y aquí la primera diferencia Es que primero La multiplicación Ya no es multiplicación de elementos Ahora es multiplicación de matrices Entonces aquí podemos usar matmul Y multiplicar las dos matrices Y la suma Ahora tampoco es suma de elementos Sino que es una suma de matrices Que voy a usar Fault L1 Mat sum Que la voy a crear ahora Entonces para sumar dos matrices Necesitamos Dos matrices Por ahora de enter Y aquí Bueno Como si se dan cuenta Esta función Y estas son super parecidas Y ahora en este caso Tenemos como solo estas dos Funciones para multiplicar matrices Pero si uno quisiese hacer más Quizás podría ser interesante Generalizar esto Como De De partida Ahora son matrices De matrices Y podríamos como aquí Poner que sea como Como que sean matrices de A Todas Y que Y agregarle aquí Que tome como Función 1 Función 2 Y reemplazar Matmul Y mat sum Por esas funciones Y se podría Eso lo generalizaría Para cualquier tipo de matriz Pero por ahora No es necesario Así que vamos a seguir Haciéndolo así Y Para la suma Estamos sumando Dos matrices de enteras Y el resultado Es otra matriz de enteras Entonces Más sum De AB Es igual A una matriz En la que Cada posición Es la suma En la posición De A Y J Más B En la posición Y J También Y esto Para J Entre 0 y M-1 Y Entre 0 Y Y N-1 Tenemos que N Es igual A J N De A Y N Es igual A J M De A También Para la suma Si es necesario Que sean Matrices Del mismo Tamaño Así que No es lo suficiente Bueno Ahora que Habla del tamaño Como aquí Al hacer El M-K-N Y Tener en cuenta Eso en los índices O en los rangos En los que se recorre Hace que ya pueda Funcionar Para matrices No cuadradas Lo que Si Es necesario Que Como Haya Que El K Sea igual En las dos Matrices Y Creo Que El M No estoy En este momento Seguro Si para el M Y el M Hay alguna Restricción Que podría salir Creo que no Quizás Lo vemos después Ya Ahora Tenemos esto Para multiplicar Como Matrices De matrices Entonces Ahora Para hacer Como Una Multiplicación De matrices Por bloques Que La idea Es que sea Como O sea El contrato De las funciones Es básicamente El mismo Que el de la Multiplicación Normal Solo que Se define Diferente Porque ahora Tiene que Diminirse En bloques Entonces Para esto Tenemos que Definir Primero El tamaño De los bloques Y Si El tamaño De los bloques Acá Ese es como El contrato En realidad Si es diferente Porque Se necesita Saber El tamaño De los bloques Entonces Ahora Lo que Hacemos Es una Tenemos Las Dos matrices Y Lo que Queremos Hacer Es Obtener Las dos matrices Pero En forma De Slice Entonces Vi Vx De A Y Para la Matriz B Vamos a Dar vuelta El Bx Vi Porque Si Esto No es Una Si Usamos Bloques Que no Sean Cuadrados Necesitamos Que Que La Como El Tamaño En Y De A Sea El Mismo Que El Tamaño En N De B Entonces Al Darlo Vuelta Nos Aseguramos Que Los bloques De La Matriz A Se Puedan Multiplicar Con Los bloques De La Matriz B Y Ahora Lo que Usamos Es La Multiplicación Como Repositiva En realidad Nos Rebusias Con la Multiplicación De Matrices De Matrices De M A Y M B Ahora El Problema De Esto Es Que Nos Va A Retornar Como Si Lo Dejamos Así Nos Va A Retornar Una Matriz De Matrices Creo Que Un paréntesis Matriz Un Ah no, me faltó este arraigo Y esto lo que retorna es una matriz de nxm Entonces el matmul block con bloques de 2x2 de la matriz A y la matriz B Aquí nos retorna como una matriz de 3x3 con matrices de 2x2 con ese resultado Entonces ahora queremos hacer una función que nos pase esa matriz como una matriz de enteros Entonces vamos a crear la función con cat mat Y esta función recibe una matriz de matrices Y nos retorna una matriz Entonces esto nos va a retornar una matriz Que el tamaño va a ser N por BI Y M por BX Aquí este tamaño lo tenemos que obtener como de estas submatrices Y estuve probando un rato a ver como la mejor forma de obtener es el BI y el BX de esa submatriz Al final como lo que me funcionó Es hacer dos veces G Porque son matrices dobles De esa submatriz De esa submatriz Y para BX lo mismo Y entonces Ahora que tenemos esto Lo que necesitamos es Acá Lo que necesitamos es crear como una lista doble Una matriz Donde cada posición Sea como Cada elemento Sea como el correspondiente A la matriz En un bloque Y a la posición dentro de ese bloque Entonces Voy a crear una función Para obtener como la posición De un elemento O como la posición global De un elemento En una matriz Pero que está guardado En forma de matriz De matrices Entonces Esta función Recibe una matriz De matrices Recibe Dos enteros Y retorno Y retorno Un elemento De esa matriz Entonces Tenemos Una matriz De n Por n Otra vez Con Y Los índices IJ Y aquí esto lo vamos a ver Como en Un poco como en Cuatro coordenadas Primero Queremos Como saber En 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 qué bloque Estamos Y eso es una matriz Que por ejemplo Podríamos acceder Con La Como tenemos La matriz Y queremos acceder Al bloque IX Y eso es Otra matriz Y queremos El elemento Que esté en la posición Por ejemplo IJJ De esa matriz Entonces Ahora tenemos Que calcular Cuál es el valor De I, X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Para eso Primero Necesitamos El DI y BX Y Para hacer Como el paso Esto Es como Esto ya es como Muchos niveles De diferentes Niveles Como matrices Pero Uno puede pensar Como Que solo Los índices Como en la coordenada I Son una especie De matriz Por ejemplo Aquí tendríamos Como Por ejemplo Si tenemos Como una matriz De 1, 2, 3 2, 5, 6 Y tenemos Como que Bloques De 3x3 Tenemos que Este es como El bloque Lo que es 0 El bloque 1 El bloque 2 Y Esto no fue Lo que me dicen De 0 Entonces Para obtener Como la posición 8 Por ejemplo Necesitamos Acceder al bloque 2 En la posición 2 Y esto es similar A la forma De cambiar Entre coordenadas Como de matrices Cuando uno está Trabajando en dos dimensiones O en una dimensión Entonces Este I Es la división De I Partido en BI Y el I Es el Módulo Entre I Entre I Y BI Y para El otro Este es lo mismo B J En BX Y JJ Es igual Al Módulo De J En BX Entonces Esto es para acceder A la Posición Y Ahora Tenemos Envolviendo A nuestra Función Como de Para pasar De matriz No matriz A solo matriz Lo que queremos Es como recorrer Lo que queremos Es recorrer Como esta matriz Desde el 0 Hasta el 8 Y lo que esté Por debajo Pero para acceder A eso Tenemos que usar Los índices Como 0, 1, 2 Y después otra vez 0, 1 y 2 Entonces Eso es lo que hace Esta función Suposo Que pasa Como de índices IJ A índices IX Y después IJJ Entonces Aquí Podríamos Usar Esa función En Mat Con Los índices IJ Y esto es Para Todo J En el Rango M Por VX Menos 1 Que va a ser El tamaño De la matriz Presentante Y después Otra vez Para I Esto es Desde 0 Y después Y después Para I También Desde 0 Hasta N Por VI Menos 1 Que es El último Elemento De La matriz Presentante Confilo Bien Entonces Ahora Hacemos El Mat Mood Block Con Por bloques De 2 Por 2 De las matriz A y B Podemos Obtener Este resultado Mat A Es una matriz De identidad Por lo que Al multiplicarla Con la matriz El resultado Debería ser el mismo Y no está dando eso Es decir Quisiésemos Como usar Otros tamaños De bloques Por ejemplo 3 3 Nos da el mismo Resultado Si usamos Tamaños De bloques Diferentes También Nos da el mismo Resultado Y 3 2 También Y Y algo Que nos va Como Bloques De 1 Por 1 Da lo mismo Y Bloques De 6 Por 6 También Da lo mismo Entonces Esto es Como El Algoritmo Para hacer La multiplicación Por bloques Después A esto Se podría Usar Como La Función Contra Para obtener Como Me voy a hacer El tiro Por ejemplo Si queremos Como Para hacer La matriz Como una Forma De Arreglo Obtenemos Una Matriz De A Y Queremos Devolver Una Lista De A Lo que Hacemos Es 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 La Función Concat Que la Podemos Aplicar A Los Elementos De La matriz Entonces Si ahora Usamos Como Mat Array En la Matriz B Nos devuelve Un solo Arregle Podemos Como Hacer De Array A Matriz Que aquí Tendríamos Un arreglo De A Y Queremos Que nos Retorne Una Matriz De A Y También Tiene que Recibir Las Coordinadas N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Esto También Lo voy a Hacer Con Una Comprensión De Lista Donde Vamos A iterar Otra vez Sobre IJ Y La Forma De Obtener Como El Índice Es Esta Entonces Quiero Que El Valor Sea Como A En La Posición I Por M Más J Y Esto Se Hace Para Todo J En El Rango De Cero Hasta M Menos Uno Y Para Todo Y En El Rango De Cero A N Menos Uno Entonces Por Ejemplo No 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 Vale Y Esta Es Una Matriz De Tamaño Y Por N Por Entonces Por Ejemplo Ahora Si Tengo Como Quiero Convertir Una Arregla En Una Matriz De Dos Por Dos Es Es que No Es Una Matriz El Uno Como Dos Como Tres Como Pero Es que Es un Arreglo De Algún Tipo A Que Debería Retornar Una Matriz El Otro día Me pasó Casi Lo Mismo Y Me Dirá Como Que Una Simple Era Una Doble Y Una Doble Era Una Simple No No Es que Aquí Lo Puse A Que Lo Había Pasado Y Aquí Si No Lo Pasado A Forma De Matriz Bueno Esto es Como La Forma Algoritmo De Trabajar Después Está Todo El Tema De Leer Archivos Escribir En Archivos Ponerlo En Un Mind Guardar El Tiempo Hacer Que Esto Sea Un Módulo No Se Si Tienen Alguna Duda Bueno Bueno, entonces si no tienen ninguna duda Lo vamos a dejar hasta acá Chao